Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerlos a todos por aquí. Pues bueno, vamos a platicar hoy de cómo vamos a optimizar nuestra biología. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo Córdoba por la invitación para participar en este tan importante foro. Y pues bueno, yo considero importantísimo platicar sobre longevidad porque ¿qué creen? Que está aumentando la tasa de sobrevida, pero no así la calidad y la salud de la gente. Entonces, ¿esto qué significa? Que se está haciendo un poco realidades de terror de que todos vamos a vivir muchos años, pero quizá no de la manera más plena. Y hoy estoy aquí para ayudarlos a cambiarla, para dejar este despertar de conciencia y que todos veamos qué cosas sí podemos hacer para cambiar esto. Bueno, lo primero que tenemos que tener clarísimo y que a partir de hoy le tenemos que enseñar a nuestros pacientes es que salud es un estado de bienestar integral. No solamente es la ausencia de una enfermedad. Durante años la gente se ha sentido sana porque no tienen diagnóstico, pero eso no significa que de verdad no vivan con gastritis, con agarura, con dolor de panza, con dolor de cabeza. La mayoría de la gente, y es más de nuestros propios amigos, sino es que nosotros mismos. ¿Cuántas veces? Cuando estamos preparándonos para un viaje, vemos toda la bola de cositas que echamos por si nos duele esto, nos duele aquello, por si nos da el extrañimiento, por si la colitis. Entonces, pues realmente sanos no estamos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que ya poner en juicio directo. Si nosotros no estamos completamente sanos, tenemos nada más una falta de diagnóstico. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cuidar nuestra salud y controlar la enfermedad o optimizar nuestra biología? Pues el conocimiento es poder. Entonces, de lo que se trata es de revisarnos puntual y oportunamente, hacer todas las pruebas y diagnósticos necesarios para realmente tener, pues, ese saber de qué estamos hechos nosotros y qué nos puede pasar. La esencia de la medicina debería ser la prevención. Durante muchos años ha sido una medicina curativa y sabemos que esto ya debería estar en absoluto desuso, pero yo entiendo perfecto, soy médico igual que ustedes, entiendo perfecto que mucho no recae absolutamente nosotros. A veces los pacientes esperan muchísimo para poder llegar y poderse atender. A veces el propio sistema y cómo están hechas las cosas no les permite tener un tratamiento y diagnóstico oportunos. Pero nosotros, pues, no vamos a dejar de insistir en que la prevención es muy importante. Nosotros tenemos que enseñarle al paciente que el cuerpo es un sistema y que cuando duele una cosa, no solo el problema es esa cosa. Generalmente va a ser el resultado de muchos problemas en todo el sistema. Una inflamación crónica de bajo grado, como en las enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, diabesidad, sobrepeso y demás. O puede ser que sea el detonador, llegue un paciente con un dolor de rodilla y que creen que tenía artritis. Y el primer dato que presentó fue ese dolor de rodilla y no se nos puede ir con un analgésico del consultorio. Se tiene que ir con un diagnóstico integral. Bueno, la base de la longevidad, ¿sí? Y de dónde vamos nosotros a poder decir yo voy a vivir al menos 100 años y de muy buena calidad, pues resulta que esto se ha estudiado mucho y se ha encontrado que hay unas zonas en el planeta que se conocen como las zonas azules o los blue zones. Este nombre fue puesto absolutamente arbitrario porque cuando los pusieron en el mapa marcaron esas zonas de color azul. Entonces después a la hora de hacer el análisis se les llamó los blue zones. Todos los blue zones tienen una característica y es que tienen cierto tipo de estilo de vida que ahorita vamos a discutir. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención porque cuántas veces, no, nosotros como médicos o mismos compañeros médicos y colegas dicen no, no importa tanto lo que coma mientras sí se tome el medicamento. Creo, señores y señoras, que este es el momento de dejar eso ya atrás. Por supuesto que lo que comemos impacta nuestra salud. Es lo que hacemos todo el día, por lo menos dos o tres veces al día. Más los incontables snacks que el paciente o nosotros coman. Entonces, lo que se observó en estas de las cinco zonas más longevas son las siguientes características. Las cinco zonas más longevas del mundo son las que ven en este mapa. Loma Linda, California. Nicoya, Costa Rica. Cerdeña, Italia. Icaria, Grecia. Y Okinawa, en Japón. En México, nuestro blue zone que va en crecimiento es Chiapas. Y cada año se va acercando más a poder ser parte de estas zonas de los centenarios y más allá de los centenarios. Lo que encontraron en esta gente es que, en general, tienen una vida baja en estrés, una dieta saludable. Ahorita le vamos a definir qué es una dieta saludable. Y son gente que tiene una espiritualidad, los de Loma Linda. Los de Costa Rica, además, tienen un consumo de agua, que es agua mineralizada. Esto es algo que yo discuto con mis pacientes siempre. De repente, tomamos agua que no tiene nada, estas aguas purificadas, y el agua de manera natural al entrar a nuestro cuerpo se va a buscar asociar con electrolitos. Entonces, se va a llevar los nuestros y nos va a depletar. Por ello, tenemos que tomar aguas minerales. Y en México tenemos muy buenas. Tenemos la de Bonafont, la de Santa María, la de Topo Chico, Peñafiel. No hay por qué tomar aguas que no traigan nada. Hay que buscar que sí tengan mineral. En Costa Rica, donde encontraron los Blue Sound, resulta que la gente toma un agua que es muy alta en calcio y magnesio. Y esto se ha asociado a una reducción en los problemas cardiovasculares. En Cerdeña, lo que vieron que era uno de los factores determinantes de la longevidad era el consumo de vino, que no es en exceso, es vino todos los días, pero es vino que se consume de manera cotidiana, es un vino de muy buena calidad y jamás en exceso. Y entiéndase por vino tal cual el caldo de uva, ¿sí? Porque hay regiones en nuestro país donde se le llama vino a los destilados. Y no es el caso. En Grecia, el factor desencadenante de su longevidad se ha asociado, además de las aceitunas y el limón amarillo, a la siesta. Hemos encontrado que las siestas podrían ser un factor muy importante para prevenir demencia y mejorar la memoria. Y en Japón, lo que más ha determinado la longevidad es la relación familiar. Nosotros sabemos que los orientales tienen todo un culto donde la persona más vieja es la persona más importante de esa familia y es a quien se le cuida y quien funge como el eje y pilar de la familia. En países como el nuestro, desafortunadamente, a pesar de que somos muy familiares, cada vez hay más viejos en abandono. Entonces, esto es un llamado a retomar la familia de manera tradicional, incluir a los viejos en las actividades, incluirlos a la hora de cocinar, incluirlos en todas las fiestas, porque esto se asocia a una mayor calidad de vida y una vida más larga, sobre todo a nivel femenino. Bueno, ustedes saben, las mujeres vivimos más. En México, ¿qué está pasando? Bueno, esta es la esperanza de vida según el sexo. Las mujeres viven más, los hombres viven menos. Y se esperaba, la proyección era que del 90 al 30, al 2030, hubiera una esperanza media de vida de 79.4 años para los hombres, digo, para las mujeres, y 74.6 para los hombres, con una media de 77. Sin embargo, estamos observando ya tendencias de población que superan los 86 años. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, porque si ustedes ahorita piensen, ¿qué edad tengo? ¿Voy a vivir 86? ¿Con el 80, 86 años? ¿Con qué cuerpo voy a llegar a esa edad? ¿Qué enfermedades tengo ya? ¿Qué problemas tengo ya? ¿Qué cosas puedo arreglar? ¿Qué cosas puedo optimizar? ¿O qué cosas ya las voy a llevar acarreando hasta mis 86 años? De acuerdo a nuestro país, a la CONAPO, la esperanza de vida en el nacimiento de hombres y mujeres varía de acuerdo a la entidad federativa, siendo Nuevo León en donde la gente vive más y Colima, donde la gente vive menos. Esto se asocia absolutamente a la posibilidad de adquisición de alimentos, o sea, la seguridad alimentaria, a la seguridad de vivienda. Y donde menos vive la gente es Chiapas. Los hombres 70 años y las mujeres 76. Ahora, ¿por qué les dije al principio que es un blue zone y luego les enseño que viven menos? Porque tiene todo para poder ser un blue zone. Pero la gente está viviendo poco por la gran desigualdad económica y la inseguridad alimentaria que tiene ese Estado de nuestra República. ¿Qué podemos hacer nosotros ya en concreto como médicos? Y, bueno, esto es muy para ustedes, pero también para que ustedes lo transmitan a sus pacientes. Lo primero, antes de pasar a los pasos de cronobiología, lo primero que les quiero decir es la información es poder. Entonces, hoy día contamos con pruebas genéticas, con pruebas de sensibilidad, con pruebas de laboratorio de gabinete. Es importante, en medida de lo posible, que la gente se haga pruebas. ¿Para qué? Para saber. Y que hagan simplemente una historia clínica muy bien hecha, muy concienzuda, donde puedan decir qué padecimientos corren en mi familia, de los cuales yo tendría que estar muy alerta. En concreto, les puedo compartir, en mi familia hay mucha diabetes. Toda la familia de rama paterna tuvo diabetes, excepto una de mis primas, mi hermano y yo. Y si no lo tenemos es porque nos hemos cuidado, porque hemos hecho algo al respecto. Porque desde el principio de nuestra conciencia de que eso era un problema familiar, tomamos cartas en el asunto. Entonces, antes de pensar en hacer la prueba genética, una muy buena historia clínica. Y si no es concluyente, sí vale la pena hacer una prueba y ver por dónde le podría llegar el golpe al paciente para que entonces no diga, bueno, pues ni modo, esto fue lo que me tocó en la lotería de los genes y pues ya, ¿no? Acuérdense que la genética carga la pistola, pero nuestro estilo de vida la dispara. Entonces, podemos cambiar eso. No tenemos que genética no es de estilo. Ok, lo primero es, es muy importante que ayudemos al paciente a reconectar con la cronobiología. Durante muchos años estuvo muy de moda la onda workaholic, multitasking. Esto viene herencia de la generación de los baby boomers, donde mientras más horas facturaras y más horas trabajaras y menos durmieras, parecía que tenías un mayor estatus y más poder y eras una mejor persona. Hoy sabemos que esto es catastrófico. Cada hora que perdemos de sueño, estamos haciendo a nuestro cerebro envejecer, lo intoxicamos y hacemos que sea menos eficiente. Entonces, ustedes imagínense, si así somos los genios que somos, si durmiéramos bien, seríamos mucho más brillantes. ¿Ok? Lo estumado por los estudiosos del sueño, que donde más estudios del sueño se han hecho, es en Noruega, es que se deben de dormir entre 8 y 9 horas diarias más los 20 minutos de la siesta. Y creo que la mayoría de los que estamos hoy aquí compartiendo le quedamos a deber muchísimo a nuestro cerebro con el sueño. Entonces, bueno, esto es algo que se entrena. Hay que ir empezando por el principio, empezar por establecer horarios todos los días a la misma hora, despertarnos diario a la misma hora, aunque sea domingo, de modo, abrir el ojito y sentir que llegue el sol. Procurar esa siesta en medida de lo posible, 10 a 20 minutos, no más allá. Suplementarnos, si es necesario, a partir de cierta edad, vamos todos a tener una deficiencia en melatonina, sí o sí. Y es importante suplementarla porque es un gran antioxidante cerebral, no solamente es un inductor del sueño. También utilizar ciertos temas de herbolaria para ayudar a inducir el sueño antes de pensar en un somnífero o un sedante. Acuérdense que la regularidad es muy importante y lo más disruptivo con el sueño hoy día es la luz azul. Todos nuestros aparatos electrónicos que nos hacen la vida más fácil, todos tienen luz azul. Por temas de ecología, es la que menos calor libera y tenemos un tema de efecto invernadero y calentamiento global súper fuerte, entonces es importante. Pero la luz azul, que la produce el sol de manera natural, es para la mañana, es una luz que activa. Cuando llega a nuestra retina, le está diciendo a nuestro cerebro, es hora de estar activos. Entonces, si nosotros recibimos luz azul por la noche, porque en la noche estamos pegados a la pantalla del celular o de la computadora, vamos a estar despertando a nuestro cerebro y diciéndole, sigue siendo bien. Así que hay que manejar la luz, hay que utilizar luz cálida, hay que utilizar lentes bloqueadores de luz azul o pantallas bloqueadoras de luz azul después de que el sol se fue y eso varía de acuerdo a donde estemos en el mundo y a la época del año en la que estemos tomando esta conversación. A lo mejor en este momento en la Ciudad de México eso es desde las 5 de la tarde porque a las 6 ya se nos fue el sol y ya es de noche. Pero en otro momento de la vida puede ser a las 7 y media, 8 de la noche que sigamos teniendo el sol, entonces podemos seguir usando pantallas libremente, pero en cuanto el sol se va, hay que usar lentes de protectores de luz azul para que nuestro cuerpo esté sincronizado con lo que está ocurriendo en la naturaleza. Un buen sueño se puede regular en dos semanas con que el paciente empiece a hacer hábito, tomar su melatonina todos los días a las 9 de la noche, estar en la cama para eso de las 10, yace en luz azul, con dos horas de haber cenado y acostarse y descansar. Y poco a poco lo va a lograr. Es como un músculo y se tiene que trabajar. Lo segundo, recuerden lo que les acabo de decir, la alimentación por supuesto que importa. Cuando yo era pequeña, me acuerdo por ahí de mi adolescencia, lo que corría de moda eran las dietas de las calorías y el tema de low fat. Todo era low fat, todo era hipocalórico, la gente se preocupaba por cuántas calorías tenía la manzana, el mango, el pan integral. Pero a la vez, llegué a escuchar personas decir, este pastelito de chocolate tiene menos calorías que un mango. Sin embargo, sabemos hoy, perfecto, que la calidad de lo que comemos es tan o más importante que su aporte energético. por ello tenemos que ayudar a nuestros pacientes a volverse pros de la alimentación. Y en ello, no todos los que estamos aquí, quizá somos nutriólogos clínicos. Yo soy médico nutriólogo clínico, pero a lo mejor habrá quien sea internista y que nunca haya tenido una clase de dietética en su vida. No es tan difícil como parece. Lo más básico es, si viene de una planta, se vale. Pero si fue hecho en una planta, en una fábrica, si es procesado, conviene mirar dos veces los ingredientes, el aporte calórico, la energía, el balance de conservadores y demás cosas que le hayan añadido. Lo primero que tenemos además que decirle al paciente es que no estamos diseñados para comer todo el día. Este tema de los snacks o las colaciones es muy puntual para evitar una resistencia a la insulina y los picos de insulina en pacientes de riesgo. Sin embargo, no todos tenemos que comer todo el día. Lo primero y básico es que de noche no se come. Entonces, hay algo que está ahorita muy de moda, el ayuno intermitente. No vamos a hablar hoy de ayuno, pero sí del time restricted. Tienen o la alimentación por tiempos y de noche, cuando ya no hay luz del sol, cuando se supone que estemos durmiendo, no tiene por qué estar comiendo a nuestro paciente. Entonces, digamos, tendría que él cenar a las 8 si es que se va a ir a dormir a las 10 para que tenga dos horas de ayuno previo a quedarse acostado en la cama y no tenga reflujo. Esto va a favorecer que durante esas 12 horas de ayuno pueda tener la maravilla de la autofagia que ya fue descrita en un premio Nobel de Medicina y pueda beneficiarse de esto y su sistema realmente pueda hacer lo que tiene que hacer en las noches. De lo contrario, en la noche va a estar digiriendo y no va a poder descansar. ¿Ok? Y eso va a recaer en inflamación celular crónica de bajo grado. Ahora, lo siguiente, ¿cómo empezamos el día? Esto a veces no le ponemos atención y ustedes hagan un poquito una revisión. ¿Yo cómo comienzo en mi día? Pues suena el despertador, te paras a la primera o a la tercera o a la quinta. Hay algo que se llama el minuto heroico y en cuanto suena el despertador, de verdad hay que levantarnos. ¿Por qué? Porque si no solo nos estamos haciendo estos vicios y estas mañas y no es bueno para nuestra hormona tiroidea que se produjo a las 7 y que ella dice es hora de despertar. O sea, hay que hacerle caso y conforme vayamos haciéndole caso, le abrí el ojo en cuanto ya se produce, poco a poco nos va a costar menos trabajo. Lo segundo es con qué rompemos nuestro fasting de 12 horas. Acuérdense que dejamos de comer desde las 8 de la noche. Son las 7, nos estamos despertando. ¿Qué es lo primero que nos vamos a comer? No podemos permitirnos ni al paciente que lo primero que coma sea algo altamente azucarado porque esto va a provocar un gran pico de insulina con su respectivo bajón. Segundo, le va a dar en la torre nuestro hormonio tiroidea por la gran cantidad de carbohidrato que trae ese biodisponible que trae un alimento ultraprocesado dulce. Y tercero, se va a quedar con hambre el resto del día. Entonces, ¿cómo empezamos? De acuerdo a la medicina china y a la medicina yurvédica, lo mejor es comenzar el día con una bebida amarga porque esto va a dejar una buena producción de ácido clorhídrico con la cual vamos a garantizar que lo que nos comamos sí se absorba. Porque acuérdense que no somos solo el resultado de lo que nos comemos, somos el resultado de lo que absorbemos. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Y creo que es una buena idea, todos podemos comenzar así. La otra, la mayoría de la gente comienza el día con el café, es un ritual casi. Todos empezamos en la mañana a la cafetera y me cuento entre ellos. Sin embargo, les voy a decir algo. Es muy importante que nosotros hablemos con el paciente sobre algo que es vital. El 50% de la población no tolera la cafeína y el 50% sí. Si nosotros comenzamos nuestra edad con café y somos de los afortunados que nos va bien con la cafeína, pues vamos a hacer un avión. Pero si no, pues nos va a dar taquicardia, náusac, astritis, colitis y todo lo demás. Entonces, es mucho mejor idea permitirle a nuestro cortisol que baje y tomar el café más allá de las 8 y media de la mañana. ¿Ok? Después, ¿qué quiero? ¿Cómo voy a partir el ayuno? Como dijimos, tiene que ser comida funcional, comida que esté de acuerdo a lo que yo necesito. En concreto, de acuerdo a la cronobiología y a la ritmo nutrición, lo mejor para nuestro cuerpo en la mañana es proteína y grasas. Adicionalmente, le podemos dar adaptógenos, que son sustancias que le dan a nuestro cuerpo lo que balance y lo van ayudando a de manera natural a encontrar una disminución del estrés súper necesario en este momento de la vida donde todos vamos como locos y súper estresados y nos van a ayudar a estar enfocados porque la grasa y la proteína sí apoya el metabolismo de la hormona tiroides y dopamina. Nos van a mantener saciados porque la proteína nos da saciedad y no vamos a estar a las 11 muriéndonos de hambre queriéndonos comer al mundo. Entonces, acuérdense, venimos de un ayuno de 12 horas, de haber dormido súper bien, de tener un ayuno de 12 horas, empezamos con una bebida amarga que va a ayudar a la producción de ácido clorhídrico y ahora vamos a comer proteína, grasa y algún adaptógeno que nos ayude a funcionar. Esto va a convertirnos en el súper humano que queremos ser en la mañana. después, otro tema del que hablamos a veces poco con nuestros pacientes por el tema del tiempo, el tiempo en consulta no nos podemos dedicar a profundizar pero si pueden y en medida de lo posible empiecen por aplicar estas cosas en casa y háblenlo con ellos. La preparación es súper importante, la preparación es el paso uno de la digestión. Hay muchas cosas que nosotros no podríamos digerir si nos las comemos así, o sea, comerse un brócoli crudo, una coliflor cruda, una papa cruda, habrá quien lo haga, ¿sí? La gente seguidora de la dieta cruda, sí, de los crudivagán, sí, pero la óptima absorción de esos nutrientes viene cuando fueron pasados por cierta temperatura. No hay un método de cocción perfecto, todo varía, depende de lo que queramos hacer, o sea, no vamos a ser hervido un ribay, pero es importante que sepamos que hay ciertos métodos preferenciales como es una temperatura que no sea tan alta, ¿por qué? Porque una temperatura muy alta lo que va a provocar es la desnaturalización de los micronutrientes y los macronutrientes como las proteínas. Incluso temperaturas muy altas pueden desnaturalizar las grasas, hacerlas llegar a su punto de humo y volverlas una grasa no saludable. Entonces preferimos siempre las ollas de cocción lenta, cocinar el vapor, hornear, solo sellar en la parrilla, comer cruda, ciertas cosas, comer fermentado o termocircular. También es importante saber que los humanos no estamos hechos para comer perfectamente raíces crudas y en México somos fans de la jícama y la zanahoria con chile piquín crudo, ¿no? Pero no todo mundo, no toda la población está enzimáticamente preparado su tracto digestivo para comerlas. Entonces si su paciente les dice que yo me inflo cuando como jícamas o me inflo cuando como zanahorias, pues que les dé una blanqueada. Agüer viendo, las metes, las sacas y las puedes volver a meter al refrigerador y comerlas con chilito, pero esa raíz ya sufrió un pequeño cambio de temperatura que ayuda a que se desdoblen las fibras y sean un poco más fáciles de digerir. También el agregar vinagre y cítricos o cúrcuma son súper importantes. Todos podríamos decir ¿por qué la ensalada siempre lleva aceite y vinagre o limón y vinagre? Digo, limón y aceite. ¿Por qué? Es muy sencillo. El vinagre ayuda a tener un control de la curva insulina y además nos da saciedad por más horas. Por eso, cuando comemos una ensalada antes del resto de la comida, generalmente se consumen menos calorías, incluso el 30% menos en algunos estudios que hay descritos por ahí. Es importante siempre empezar con la ensalada, vinagre, aceite y no saltárnoslo o limones y aceite. ¿Limones por qué? Porque ayudan a que se absorban los micronutrientes de las hojas verdes que estamos comiendo. Y la cúrcuma, bueno, de los superfoods o superalimentos de moda, la cúrcuma es el más estudiado. Dentro de la clínica Mayo ya se utiliza para ayudar a disminuir el colesterol porque fragmenta las micelas de la grasa que comemos y nos ayuda a tener una mejor absorción. Además, es un antiinflamatorio natural de muy bajo grado, pero igual sirve. Ahora, el siguiente, otro de los pilares de la salud que me encanta que cada vez se toma más en cuenta es el ejercicio. Pero, ¿cuántos de nosotros y generaciones previas a nosotros ven el ejercicio como algo optativo? Porque se le dio durante muchos años como algo que es para quemar grasa, para quemar calorías, para que, este, compenses por la comilona de ayer, ¿no? Así es como vemos el ejercicio y eso es una desgracia y una tragedia porque el ejercicio es uno de nuestros mejores aliados para muchas cosas, para balancear nuestras hormonas. Es el mejor ansiolítico, el mejor antidepresivo porque si lo hacemos por la tarde nos ayuda a aumentar la producción de serotonina. Si lo hacemos por la mañana aumenta nuestra producción de testosterona. El ejercicio, además, nos desinflama porque produce mioquinas antiinflamatorias, nos antienvejece, nos desintoxica, de verdad es, estimula un apetito saludable porque poca gente terminando de hacer ejercicio dice, ay, yo quiero unos chucharrones con salsa. Generalmente, terminas de hacer ejercicio tienes sed de electrolitos, tienes hambre de proteína porque quieres poder darle a tu cuerpo lo que acaba de gastar. Ahora, algo bien importante es que entendamos que el ejercicio es una necesidad biológica, no es una situación optativa, es muy importante, es indispensable. Entonces, hablar con el paciente de ejercicio a veces es una incomodidad porque la mínima respuesta que nos va es no tengo tiempo, yo era súper deportista, doctor, pero ya no tengo tiempo y cuando le rascan a su súper deportista resulta que eso fue en la secundaria. Entonces, hay que ponernos serios y empezar desde nosotros, walk the talk, desde nosotros, empezar por decir, ok, ¿yo qué ejercicio hago? Lo ideal es que nunca pasen más de 72 horas sin haber ejercitado el grupo muscular. Entonces, por lo menos estamos hablando que tres veces a la semana hay que hacer ejercicio de resistencia física para que pase un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí y dos no y no más allá de eso. Segundo, además, hay que hacer cardio todos los días por lo menos media hora, una caminata. Ojo, y esto es muy triste, las caminatas leves que no nos agotan en las cuales estamos en la caminadora leyendo, esas caminatas no son ejercicio. Eso es movilidad, sí, pero no impacta nuestra frecuencia cardíaca y por lo tanto no es ejercicio cardiovascular. Digo, ¿es peor quedarse sentado? Claro que sí, porque hasta estar de pie hace gasto calórico, claro, pero acuérdense que esto no se trata solo del gasto calórico, se trata del beneficio en salud. Entonces, para que sea ejercicio, tiene que haber una elevación de la frecuencia cardíaca y eso se los va a preguntar siempre el paciente, pero tiene que ser rápido. Idealmente, la caminata o trote tiene que ser algo que nos quite el aire, que no nos permita hablar fluido, que nos haga que ya tengamos que respirar, entre palabras. Eso es lo mínimo del cardio. Y lo segundo, el de resistencia tiene que ser un ejercicio que sí aguantemos, que no es algo que nos deje muertos, pero que sí simbolice un reto. ¿Ok? Nada que sea todo fácil. Y se trata de que el paciente logre hacer 12 repeticiones donde a lo mejor en la 13 ya haya fallo de la fibra muscular y ya no puedo más, ya no puedo una levantada de mancuerna más. Eso es un ejercicio bien hecho y efectivo. La meta es 300 a la semana por lo menos siéndense a discutirlo con el paciente. A veces no van a empezar con los 300 de golpe y es más, no es deseable que comiencen con los 300 de golpe porque ustedes seguramente lo han visto. Cuando agarramos todos los hábitos a la vez, todos los hábitos se van y ese pensamiento dicotómico nunca es bueno. Hago ejercicio, hago dieta, hago todo muy bien, tomo mi medicamento y pasado mañana no hago ejercicio, no hago dieta, no tomo mi medicamento. Hay algunos estudios que hablan de formación de hábitos a través de empezar por decirle al paciente todas las mañanas te vas a parar y te vas a poner la ropa de ejercicio y los tenis. Eso es lo único que vas a hacer y te vas a subir al coche y te vas a regresar a tu casa, te vas a quitar la ropa de ejercicio y los tenis y esa es tu misión de la primera semana. Empezar a hacer el circuito conductual de ir al coche vestido de deportista y regresarte. Entonces, exploren qué tan dispuesto está su paciente pero a lo mejor podríamos decirle ok, tu primer meta son 100 minutos a la semana y entonces vas a hacer 33 minutos cada tercer día y eso es todo lo que vas a hacer esa semana. O a lo mejor incluso más chiquito, sabes que quiero 15 minutos diarios y así hasta que lleguen a los 300 a la semana. Pero ustedes vean, o sea, y realmente pongan saber cuando uno decide hacer ejercicio generalmente es en enero cosa que ya tenemos a la vuelta de la esquina pero ¿qué es lo que nos saca del carril? Un par de días que vienen de puente nos vamos por ahí no vamos al gym no vamos a la clase tardamos días en volver a agendar clase y nos desenrachamos y pum cuando vemos son 4 kilos de más este descontrol en la glucosa cuente metas chiquitas oye doc para moverte de vacaciones haz el hábito de ya cargar los tenis y el traje o sea tus shorts tu playera de correr haz el hábito de llevártelos en algún viaje que hagas los vas a sacar y te los vas a poner pero si un día tienes el tiempo y tienes las ganas y no los traes es menos probable que ocurra. Ahora el intestino nunca lo debemos pasar por alto y esto es un tema muy importante para platicar con ustedes hoy porque la mayoría de nuestros pacientes ya están todos tomando probióticos porque alguien se los vende porque por ahí escucharon que son buenos no todos los probióticos son para lo mismo entonces lo primero es si el paciente está con inflamación a nivel intestinal ni siquiera los probióticos le van a hacer bien lo van a inflamar y lo van a dejar peor pues lo primero es desinflamación recordar que ese cerebro tiene en él sentada la inmunidad la absorción de nutrientes la producción de serotonina entonces es muy importante si el paciente viene con nosotros porque tiene la presión alta y síndrome metabólico y lo mandaron a bajar de peso pero resulta que tiene gastritis colitis y toma 18 inhibidores de bomba y aparte toma alguna solución de leche de magnesia pues eso sería ver nada de lo que le demos absorber o sea ese intestino entonces lo primero es reparar al intestino si está bien tomar probióticos sí pero también tomar prebióticos que es la fibra más o menos se estima que deberíamos consumir entre 30 y 40 plantas diferentes por semana para garantizar una microbiota balanceada cuando nosotros comemos muchos azúcares o alimentos refinados predomina una flora que lo único que va a provocar es que el paciente siga queriendo comer eso entonces hay que ir haciendo su microbiota un poco más proteolítica con el paso de la alimentación y que empiece a incorporar estas 5 plantas distintas al día y 5 plantas es muy sencillo una semilla una raíz o sea a lo mejor almendra zanahoria dos hojas verdes lechuga y arugula y una cucurubita una calabacita y ahí tenemos 5 plantas para ese día y así le puede el paciente variar de todas las maneras y en todos los sentidos pero es importante que al término de la semana haya juntado su diferencia y con eso va a tener cada vez un intestino más sano además de incorporar fermentos como el yogurt este el kimchi la kombucha que también ahorita está súper de moda nada más hay ojo digan al paciente que si se fije que no sean muy dulces que no estén este como ketchup para niños sino más bien algo serio y que si sea un buen fermento ahora lo siguiente es muy importante para que nosotros podamos garantizarle al paciente longevidad y salud que desde siempre corrijamos sus deficiencias hay pacientes que no se les notan tanto o sea rara vez van a llegar así como del libro como los veíamos en el suros en la clínica no, sí es que tienen una súper deficiencia de yodo y tienen un macrobosio acá gigante o es que tienen una deficiencia de hierro que se le cae el pelo y se le hizo rojo y se le está viniendo en pedazos bueno, digo ya si llegan así qué cosa más triste o con una pelagra como estuviéramos en la edad media pero la mayoría de la gente va por la vida con deficiencias ustedes saben ahora con todo el tema COVID-19 se detectó en la población una gran deficiencia de vitamina D y es porque nunca de manera rutinaria medimos vitaminas entonces desafortunadamente en México medir vitaminas no es la cosa más barata hay algunos tests que se pueden hacer en pelo para detectarlo y son más baratos que en sangre pero lo ideal es explorarlas cuando tengamos sospecha diagnóstica mandarlas medir y las más comunes en nuestro país son estas hierro, vitamina B12 vitamina D yodo selenio, magnesio zinc y vitamina K ok entonces qué hacemos con ellas bueno el hierro algo tan sencillo como decirle al paciente oye cocina en sartones de hierro de nuevo y te vas a deshacer de la bronca pero qué hacemos generalmente les damos el suplemento de hierro que no se lo van a tomar porque les va a gastritis pero bueno ya hay unos nuevos muy padres que vienen heliofilizados y si se absorben pero o lo va a tomar dos meses va a decir ya lo dejé me lo dio el doctor una vez en mi vida y plantan y generalmente las personas deficientes de hierro van a ser deficientes de hierro toda su vida o por lo menos gran parte porque hay que encontrar la causa puede ser un mioma un sangrado menstrual muy abundante o algo así la deficiencia de vitamina B12 en su mayoría viene porque el paciente de manera electiva no come alimentos ricos en vitamina B12 y esto predomina por ejemplo en los vegetarianos y veganos ¿por qué? porque viene en carnes otra gran población que no consume B12 la gente que no tiene acceso a ese tipo de alimentos y en este país sabemos que mucha gente lo es entonces eso también hay que revisarlo la vitamina D como les decía se ha asociado a depresión obesidad y síndrome metabólico entonces todo paciente que ustedes tengan con resistencia a la insulina o diabetes hay que medir vitamina D a ver si no anda por ahí bajita y es hora de empezarla a corregir la corrección es importante y es importante medirla después de 2-3 meses de tratamiento y ver en dónde estamos para tampoco pasarnos y llegar a niveles tóxicos el yodo es el más fácil viene en la sal común sin embargo hoy día se ha popularizado el uso de la sal de mar la sal de stum la sal del Himalaya y no todas esas traen yodo la gente sacó de su casa la sal de mesa que es una sal yodada de manera artificial para que evitáramos el bocio y ahora por estar usando sales nuevas mucha gente se está quedando deficiente México no es un país que de manera rutinaria consuma algas en su alimentación que son de la principal fuente de yodo entonces sí es importante preguntarle al paciente qué tipo de sal come sobre todo si tienen problemas de tiroides o un tema de bocio o le ven los ojos saltones el selenio a mucha gente le da pánico suplementarlo por el riesgo de la seleniosis pero no a todos les va a dar seleniosis al contrario es una gran deficiencia en la población mexicana entonces lo pueden mandar medir antes de suplementar o considerar suplementarlo siempre que su paciente tenga problemas tiroideos el magnesio está deficiente yo les podría decir por encima de la estadística casi que en el 99% de los mexicanos porque es un mineral que se agota con el estrés entonces es súper fácil que baje porque una elevación de cortisol crónica una falta de sueño la pura atmósfera oxidativa de la ciudad de México eso va a generar deficiencias de magnesio además el magnesio se asocia a la resistencia a la insulina entonces es algo que también hay que revisar y medir y suplementar de acuerdo a las necesidades zinc y vitamina K ustedes saben son cofactores de un sinfín de procesos metabólicos y la mayoría de la gente en México no consume zinc porque no comemos no somos grandes consumidores de moluscos entonces es necesario suplementarlo pero tampoco pasarlo siempre suplementar a la dosis mínima y pretender que el paciente lo adquiera de la dieta y vitamina K bueno en las hojas verdes ahora ojo aquí quiero hacer una mención es típico a mí me pasó cuando yo estuve en el instituto de cardio que a los pacientes con anticoagulantes se les diga que no puede comer vegetales verdes y esto es un gravísimo error porque los privamos de todos los demás fitoquímicos que vienen de beneficio en las hojas lo correcto es titular el anticoagulante al consumo de hojas verdes que va a hacer el paciente y pedirle que sea constante en su consumo porque si le decimos no no comas verduras bueno señores es la mejor cosa que le pueden decir a alguien o sea es como si o sea te lo mandó el doctor a no comer verduras imagínense una alimentación estamos hablando que hoy día lo que sabemos lo poco que sabemos y en lo poco que nos hemos puesto de acuerdo a nutrición es que la dieta tiene que ser al menos 50% basada en plantas el resto ustedes lo saben perfectamente es una gran discusión entre alta o baja en carbohidratos alta o baja en grasas la mediterránea sigue siendo la reina una dieta cetogénica sí una dieta cetogénica alta en grasa o baja en grasa cetogénica normoproteica hiperproteica sin embargo en todas lo que sigue siendo ganadores 50% basado en plantas ha tenido ya evidencia científica de reducir el riesgo cardiovascular entonces no le puedo decir al paciente por instrucción del médico que no coma verduras ok ahora últimamente se habla mucho en California no sé si alguno de ustedes hayan escuchado sobre el biohacking el biohacking no es otra cosa más que tal cual hackear a la biología humana este hackeo ocurre y es posible a través de monitoreos constantes de saber cómo soy yo cómo se presenta mi curva insulina este cómo es mi presión arterial cómo está mi masa muscular cómo está mi masa grasa entonces son mediciones y del conocimiento de la persona oye esta familia en esta familia el problema es un cáncer entonces hay que ver de qué manera reducimos el riesgo de cáncer eso es el biohacking por supuesto que hay también una bola de charlatanerías y por supuesto que también pues ha sido un área de oportunidad para el comercio claro que sí sin embargo el biohacking real y de lo que se hablaba cuando todo esto empezó es de cumplir esos pilares de bienestar que hablamos el día de hoy del sueño el ejercicio un intestino saludable este corregir las deficiencias y este y hacer ayunos bueno o sea comer cuando toca comer y no comer todo el día además darle un hack a la vida diaria y tratar de verdad de rascarle y de ser juiciosos en decir oye por qué de repente consumimos lo que consumimos ustedes seguramente llegaron a leer en alguno de los artículos publicados en pandemia que subió el nivel de alcoholismo porque todo el mundo estaba todos los días de lunes a domingo comiendo con vino o tomándose su tequila antes de comer o qué puedo hacer yo con la iluminación de mi casa y ahora que la mayoría de nuestros pacientes se encuentran en home office cómo es la iluminación la silla que tienen en casa eso puede ser un gran problema de salud un gran problema de sedentarismo de qué manera yo hago que camine cuando antes obviamente para ir al trabajo había que caminar y llegar y estar en el edificio y subir una escalera o por lo menos caminar un elevador y ahora es de la cama al escritorio entonces hay que ver qué cosas puede cambiar en su vida diaria para mejorar y no le tengan miedo a que el paciente incorpore ciertos superalimentos y antioxidantes son importantes no se trata de que compren maca peruana México tiene sus propios superalimentos y entre ellos está el cacao y el rábano que son base de la comida mexicana el cilantro también es un superalimento y es parte de la comida mexicana la verdolaga que es super alta en omega 3 no tienen que comprar algo del extranjero para que puedan decir es un superfood un antioxidante tan básico como el limón y su cáscara que puedan comerla nuestros pacientes pero que sí la incorporen y que todos los días coman algo de ello para estar bien nutridos ok y nosotros también ahora ¿cuáles son mi selección especial y favorita de suplementos? a mí me encantan o sea esta lista que ven aquí vitaminas B la C la D magnesio selenio zinc melatonina y DHA de antioxidantes me encanta el café el matcha la hierba el cacao y el glutatión intravenoso ese sí ya por temas de edad a partir de los 35 es importante suplementar el glutatión y los adaptógenos como el reishi para poderle dar a esta insulina una mejor curva el reishi el sombrero el cuerpo fructífero del hongo ganoderma lucidum disminuye la curva de insulina el hongo chaga es un potente antioxidante la shaganda es un regulador del cortisol y el CBD bueno eso sería tema de otra plática el CBD es un adaptógeno que hoy día está creciendo en popularidad y que como médicos es muy importante que sepamos mucho de él porque la mayoría de nuestros pacientes ya están tomando algo de ello y si no es del bueno o sea en concreto el bueno es el que viene de la cannabis el que viene del cáñamo no sirve nada ese no les da los beneficios que dicen tener el que tiene que tener los beneficios es el que si tiene los terpenos de la cannabis entonces son temas que debemos conocer porque nuestros pacientes van a estar metidos en ellos y hoy día no es válido que solo le digamos no yo te recomiendo que no te lo tomes hay que decirles por qué les recomendamos que no se lo tomen ok y bueno ya para terminar recuerden que todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros y por nuestros pacientes está ocurriendo hoy porque hoy es nuestro día más joven en esta tierra hoy es cuando de verdad podemos tener un impacto en nuestra bajez recuerden que cada año estamos perdiendo masa muscular por pura programación humana porque así nos hicieron y cada vez que estamos de sedentarios nuestro cuerpo no se come la grasa se come nuestros músculos y aumenta nuestra aditosidad entonces es hoy cuando podemos hacer algo por nosotros mismos y es hoy cuando podemos dejar ese pequeño impacto en el paciente de si es importante que cambies tu alimentación no solo que te tomes la estatina si tienes que cambiar todo tiene que ser integral porque eres un ser integral algo que es impactante al día de hoy es como la gente a las plantas les pone agua fresca pero ellos toman coca cola entonces hay que ver eso a veces decírselos a los pacientes si les toca un poco y dicen si es cierto yo no estoy cuidando lo que como o sea si gasto en el medicamento pero o sea se toman el hipoglucemiante y luego se comen un pastel y no significa que no nos podamos comer un pastel es que hay que saber comernos ese pastel como lo que es un postre no la base de la alimentación ni el desayuno yo soy Paola de la Garza médico neutrólogo clínico estudia medicina funcionaria y regenerativa encuentro en el hospital ángeles de las lomas me pueden escribir cualquier pregunta que tengan a mi correo electrónico o por instagram o whatsapp o como quieran y bueno pues muchísimas gracias de nuevo Víctor Hugo por la invitación y a todos en el comité de organización me ha encantado estar aquí y ser parte y pues quedo atenta para sus preguntas muchas gracias 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 Gracias.